La ley no rima con Leyva. Para sus intereses como individuo y los de su jefe, Gustavo Petro, a quien él dice estar dependiendo en este pleito de firmarse, la conciliación quedará en evidencia lo que es evidente, que está abarrado jurídicamente y que el TGS debía recibir el contrato. Columna de Melquisede Torres. Al canciller de Colombia Álvaro Leiva Durán le importa menos que un bledo las leyes, pese a que es abogado javeriano y, durante más de tres décadas perteneció al Partido Conservador, el del orden y la institucionalidad. La larga trayectoria oficial de Leiva, desde joven secretario privado de Misa del Pastrana en su presidencia en 1970 hasta senador, ministro y precandidato presidencial no parece haber existido. Poco representan hoy para él las leyes y la Constitución, de la que es coautor, pues ocupó Curul en la Constituyente de 1991. La ley no es con Leiva, según sus actuaciones en un sonado pleito contractual, el de la licitación para producir los pasaportes. En esta columna, en mayo pasado, se hicieron las primeras observaciones respecto del polémico avance de este negocio, tasado en 600 mil millones, en el que Leiva decidió, por sí y ante sí, declarar desierta la adjudicación pese a que el único proponente, Thomas Greg Anson, TGS, ha cumplido con todos los requisitos exigidos, y lo hizo en un extensísimo documento que revocaba todo lo que sus funcionarios habían hecho. Leiva lo señaló de haber delinquido, sin embargo, diversos juristas externos conceptuaban que esa decisión era claramente legal y no saldría costosísima. Y así vamos, en uso de todo su derecho, TGS reactó su demanda por más de 117 mil millones, que incluyen el lucro cesante, por no recibir el contrato más los perjuicios. Con juicio responsable, la directora de Defensa de Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, y su equipo, conceptuaban que deben conciliar para evitar mayores costos al erario. TGS acepta reducir el valor y la Procuraduría también apoya el acuerdo. Leiva entró en cólera y en estado de absoluto desprecio por su cargo, las leyes y la plata de todos los colombianos. A mí que me importa que condenen al Estado, con lo que se demora un proceso en Colombia. No te piquenme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito, yo ya voy a estar muerto. Fue uno de sus gritos contra Zamora en los pasillos de la casa de Nariño, según narración del periodista Daniel Coronel. Pero en términos puramente maquiavérricos Leiva tiene razón. Para sus intereses como individuo y los de su jefe Gustavo Petrol, a quien él dice estar dependiendo en este pleito de firmarse la conciliación que hará en evidencia lo que es evidente, que está barrado jurídicamente y que TGS debía recibir el contrato. Y con ello Leiva tendrá que responder ahora con su patrimonio por ese detrimento multimillonario, el gobierno que habría obligado a repetir ese costo contra su canciller. Lo que gustó con sus gritos es que no se concilie. TGS deba demandar y considerando la lentitud judicial cuando quede en firme la condena al estado. Si haya que notificarlo en el centenario, tiene 81 años. Más absurdo es que al no adjudicarse las licitaciones, TGS siga produciendo los pasaportes gracias a un contrato de urgencia manifiesta por 199.000 millones para un año mientras se abre la nueva licitación. Está claro que para Leiva y Petro nuestra plata y las leyes valen lo mismo. Un red.